Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en el cocó Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy toquita Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el freaking dance Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy y también los frikis Canta el tigre puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto echó a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el freaking dance Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Perrea, perrea Perrea, perrea Perrea, perrea Perrea, perrea 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 Perrea